La ciudad de Angol albergará este sábado 30 de noviembre un campeonato de skate en la modalidad Park que presentará varios exponentes de esta disciplina en la capital de Mayeco. El alcalde Enrique Neira realiza la invitación. Un campeonato Skaper que es este fin de semana, el día sábado 30 de noviembre durante todo el día en la cancha que tenemos ahí en el parque, ex escuela normal. Así que sabemos que va a haber una gran participación de estos jóvenes que les gusta mucho esta disciplina del Skaper. Por cierto, ahí vamos a ir a verlos porque la verdad es que abrir espacio para los jóvenes para que puedan participar en todo este tipo de actividades siempre va a ser uno de nuestros grandes desafíos. Evento gratuito organizado por el municipio angolino a través de su oficina municipal de la juventud. En el sector del parque, en el Skate Park, donde vamos a tener una actividad durante todo el día, desde el mediodía, de las 12 hasta las 21 horas aproximadamente, donde todos los fanáticos, ¿cierto? Esta es una invitación abierta a la familia. Ojalá que puedan acercarse los niños también y puedan ver en el skate también otra alternativa, ¿cierto? de deporte, de recreación. Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo en esta oportunidad. En dicho lugar, se espera la participación de varios exponentes de esta disciplina deportiva junto a su familia. Los organizadores entregan detalles. Este evento juvenil urbano, que va a ser el día 30 de noviembre, este sábado, está programado para el Skaper de Angol, llamado Perros Locos. Nosotros dividimos esta competencia en categorías. Aplicamos categoría principiante, intermedio y avanzado, a las cuales también le hicimos distinción por edad. Que eso es un punto muy importante a destacar, porque la mayoría de las competencias que se han realizado anteriormente no teníamos este concepto. El valor de la inscripción es de mil pesos, con la cédula de identidad, para poder confirmar, por cierto, la edad de los participantes. Competencia también que es para las damas, una competencia toda competidora, damas, que eso también hace la distinción a competencias anteriores que hemos realizado. Mencionar también muy importante que esta práctica de skate ya va a ser un deporte olímpico el año 2020 en los Juegos Olímpicos. Por eso mismo nosotros queremos hacer estas actividades para que la gente conozca más de este deporte. También hay que mencionar que el Comité Olímpico Internacional decidió incluir nuevas disciplinas para Tokio 2020, entre ellas el skate en las modalidades de park y strip, con el objetivo de rejuvenecer su audiencia y el espíritu olímpico.